La verdad, en mi calle, furgoneta y coche antiguo En una casa de protección oficial Todas las tardes en la calle, jugando al fútbol Nos daban 20 duros, íbamos a Calelo y comprar Parece que fue ayer, cuando no íbamos de tienda Y el guardia no seguía hasta que estábamos en la moto Y han cambiado las cosas, estamos sonando en la tienda Y el mismo guardia me pide una foto Yo me acuerdo cuánto ahorré pa' comprarme el 100 Me sentía rico y estaba en la peste Ahora me llaman y me dicen cuánto quieres Por salir en una foto con el nuevo móvil Te estoy ganando dinero de cosas que ni soñaba Ahora todos me quieren, aunque a nadie le importaba Imo al banco con mi ma y parecíamos transparentes Ahora todas las plantillas muy sabones con el de la fuente No necesito que me apruebe No estamos en la escuela Ni voy a dar explicaciones Del precio de una camiseta Nadie he puesto una pistola en la cabeza pa' que compre Si no puedes permitírtelo No lo compre Yo ya he vivido todo eso Yo quería unas Nike nuevas Pero la era de mi hermana todavía tenía suela La segunda era en robar Ni siquiera me gustaban Ahora en cambio hay todos los tiempos Me la regalan Sigo siendo el mismo niño que soñaba con ser rico Y todos los demás le decían Tú tienes pulanico Regaladoras de música Hay cosas que nunca cuento Me gustaría ver qué harían Si estuvieran en mi puesto Ahora tengo una plantilla Una decena personal Que trabaja conmigo No tiene que vender drogas Oye Yo ya estuve un día abajo Y lo que más me gusta de la música Es el da trabajo Apertando jeringuillas de los bancos En un sitio normal de Andalucía Jugando a las cartas en un tranco Con mis vecinos de la casa de acogía Si él llega a ser medio artista Se lo debo a mucha gente A todos los que me apoyaron A mi Antonio, mi Vicente A los que me dieron cuando no había Y a todos los que me compraron marihuana Algún día Yo no sé cuánto va a ser Que me dure toda esta suerte Todos los días pienso en dejarlo En acelerar su muerte Todos los días pienso en dejarlo Pero me calmo luego Y todos los días lo terminamos Con 50 temas nuevos La gente me felicita Como si fuera Ronaldo Es raro, no sé lo que estoy ganando Mucha rata hablando de lo que no entiendo Pero primo Ya está arriba de la fuente No me escuchas hija Dentro de menores Hija, hija Dentro de menores No me escuchas hija Dentro de menores Una vida que no me diga Que te mueve Colín Rizla, tanto me respiro Ya lo quinta Que en la fuente vuelva Lo de antes puta isma Rizla, tanto me respiro Ya lo quinta Que en la fuente fumo cruz Ya no estás bendito Nos hermanos Pero nos vemos en la fuente Hasta luego De todos Encerrándome Improvik La luz